Si mi amigo es Jesús y mi andar está con Él Seré fiel a su palabra, no tendré por qué temer Soy testigo de su amor y lo quiero predicar Pues la gracia del Señor a las almas salvará Anunciando verdades eternas La bandera de Cristo es de llevar Conquistando la cima donde prueba Dios mi fe Santificando mi vida Siendo ejemplo continuo al que quiere conocer El pronto regreso de aquel que prometió volver Mi amigo es Jesús y mi andar está con Él Yo soy fiel a su palabra, no tengo por qué temer Derramemos pues la luz del que nos iluminó Proclamemos a los hombres la esperanza de la cruz Anunciando verdades eternas La bandera de Cristo es de llevar Conquistando la cima donde prueba Dios mi fe Santificando mi vida Siendo ejemplo continuo al que quiere conocer El pronto regreso de aquel que prometió volver El pronto regreso de aquel que prometió volver Conquistando la cima donde prueba Dios mi fe Santificando mi vida Siendo ejemplo continuo al que quiere conocer El pronto regreso de aquel que prometió volver Que prometió volver Que prometió volver Que prometió volver El pronto regreso de aquel que prometió volver El pronto regreso de aquel que prometió volver